Notificaciones. A continuación, podrá visualizar el proceso para la configuración de notificaciones en el entorno virtual de aprendizaje EVA. En el menú de navegación global, haga clic en el enlace Cuenta y seleccione la opción Notificaciones. Preferencias de notificación. Para seleccionar las actividades y la frecuencia con la que desea que el EVA le informe, puede decidir entre recibir notificaciones inmediatas, recibir un resumen diario, un resumen semanal o simplemente no ser notificado. Las notificaciones pueden definirse por actividades del curso, foros, conversaciones, planificación, grupos y alertas. Las principales notificaciones que se recomienda activar se encuentran en actividades del curso por su límite en las actividades. Anuncios, calificación, comentario de la presentación de las actividades desarrolladas, foros, mensajes de la conversación y en planificación calendario. Es importante recalcar que el EVA enviará notificaciones a su correo registrado en la plataforma, así como en la mensajería interna.